¡Suscríbete al canal! El nuevo Gokhan y Goten que van a trascender a LR Bueno, en su última forma me gusta bastante su arte También de hecho la trascendida se ve muy muy bien Líder es de una nueva categoría que es Siblings Bond Ya lo habíamos comentado en el video de Antier Que hice el evento para conseguir sus medallas prácticamente Tienes la primera carta más bien con Active Skill La Active Skill también está decente, se podría decir No es el mejor LR, cabe mencionarlo Pero pues está bien, en lo que cabe está bien El primer support de Movie Heroes que es una bestia honestamente Si lo llegan a conseguir, qué buena suerte Porque sí es muy bueno este Gohan como support de Movie Heroes 40% de ataque y defensa Y además Kiki más 2 para esta categoría Y si te enfrentas contra un Movie Bosses tendrá ataque más 100% Más o menos como la pasiva que tiene este Broly y Paragus Que cuando te enfrentas a un Pure Saiyan también aumenta su ataque Tenemos a Vegeta Blue Evolution, Vegeta Blue, Ultimate Gohan, Broly Saiyan 3 Goten Saiyan 3, Goku Saiyan 3 Y otras dos cartas que pues no son muy buenas El Goten no tiene Awaken, el Goku sí pero no es muy bueno que digamos Entonces vamos a intentar sacar algo nuevo Mientras no sean los Saiyan 3 o el Goten y el Goku Creo que cualquier anunciado me cae bien Ultimate Gohan me gustaría muchísimo Ya cuento con esa carta pero me gustaría muchísimo un Du Porque considero que mi equipo de Hybrid Saiyans pues está bien A ver, tenemos un Krin y tenemos un Majin Bu Creo que esto no significa nada, no tenemos ningún grito en específico Saiyan 1, Saiyan 2 Saiyan 2 nada más A ver, tenemos un Tauser Tenemos a un Trunks GT Era buena carta esta, era buena carta ese Trunks GT De hecho lo tengo con 3 caminos y lo tengo con Orbez y todo Tenshinhan Goten Goku Super Saiyan Yamcha R Nappa R O este es R, si este es R Perfect Cell Y este es lo último, no Vegetta Saiyan 3 GT 2 SSR de GT Los cuales ninguno me sirve porque también este Vegetta es bueno Pero pues ya lo tengo con los 4 caminos abiertos De hecho entonces Son buenas cartas pero no las ocupo para nada honestamente Para nada Entonces vamos a intentar hacer el segundo Multi Y de hecho lo vamos a detener un poco porque Como pueden ver aún no cuenta con las Stones Ok, tenemos a Gohan No recuerdo si eso es No he abierto nada Tenemos un Base Form A ver si hay doble Crap de Screen No recuerdo si Gohan significa anunciado O tiene que ser de ley Gohan y Piccolo Tenemos un Nil Tenemos un Nappa Tenemos un Gohan Que está ahí Tenemos un Goten Y Gohan Tenemos a Pui Pui Sargon A Gohan Super Saiyan Otra vez Denshinhan Y bueno Creo que esta es la garantizada Pero Pero Esta sí me sirve bastante Y de hecho La venía buscando desde hace buen tiempo Esta Supreme West Kai West Supreme Kai La Suprema Kayosama del Oeste Esta sí Fue bien que la sacaba Digo A lo mejor no es un anunciado Pero De esta A un Saiyan 3 O al Goku O al Goten Mil veces prefiero esta La Suprema Kayosama Es muy buen support Para la categoría de Realms of Gods 40% de ataque y defensa Más chances de hacer crítico De 7% para todos Y ahora después Espero que le metan un Dokkan Awakening Y que la dejen mejor Pero bueno Nos estamos de vuelta Con los últimos dos Multi Submon Conseguí las 45 Estrones exactas Prácticamente Vamos a ver Que es lo que nos sale De los que están ahí Anunciados Pues creo que El que más me gustaría Es el Vegeta Blue Evolution Porque Es el único que no tengo Ni una sola vez El LR También Pero Seamos honestos Es un LR Es más difícil conseguirlo Que se supone Que no es la misma Probabilidad Pero siento yo Que es más difícil Tenemos a Geogin 2 Tenemos un Guldo Tenemos una 18 Un Vegeta No puede ser No puede ser Es buena carta No me lo tomen a mal Pero Ya la tengo de hecho Y pensar que Esta carta Está tomando el lugar De otro anunciado Que me pudo haber servido No me pone tan contento 1000 Tenemos A un otro Guldo Tenemos Un Hellfighter Que tampoco me sirve De nada Que yo lo tengo Hasta con 4 caminos De hecho No es una carta También muy muy buena Que digamos Ay ese bote ¿Por qué no pudo salir Con Gohan? Vamos a ver Si en el último Llegamos a tener suerte Hasta ahorita De todas las anunciadas Solo hemos tenido Bueno los multis Solo hemos tenido Un anunciado Y este es el único Que no es Dokkan Exclusive Ah no Tenemos el Goku Que tampoco es Dokkan Exclusive Bueno Trunks Arcoiris Saiyajin 1 Saiyajin 2 Saiyajin 3 Saiyajin Dios Ok 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 Tenemos 3 oportunidades Para que salga un anunciado Y descartamos la primera Que salió un Superbook Que no me sirve para nada Tenemos un Trunks Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos a Gohan Ultimate Y este sí que me sirve De hecho No es nuevo Pero Ay pensé que era un Fake Out No es nuevo Pero un caminito Le queda muy bien Mi Gohan no tiene ningún camino Mi equipo Es Allí en es híbridos Está bastante decente A decir verdad No No me voy molesto Goten Sarbon Creo que es la garantizada Y pues bueno Es Bergamo Bueno Al menos Pues De los 4 multis Que hicimos Nos dio Un Dokkan Exclusive Y al menos Este sí nos sirve Mal hubiera sido Que nos hubiera tocado Broly, Goku O Gotenks Ahí en 3 Eso sí me hubiera molestado Pero pues En 100 estamos Que hayamos sacado Un Dokkan Exclusive No lo veo tan mal Ahorita voy a ver Si En lo que hablamos un poco Pues Lo voy haciendo El Reverse Y todas estas cosas Si recomiendo hacer Bueno vamos a checar Bueno Les decía Yo creo que si les recomendaría Hacer Al menos Los 4 primeros pasos Ahorita pues Van a estar dando Por los primeros Estos 3 días Van a estar dando Más o menos Como 40 stones Creo que eran 13, 14, 15 Si mal no recuerdo Son 13, 14, 15 Hay misiones Está el nuevo evento De Goku Entonces Por ahí puede sacar Más de Más de 50 Entonces Pero en Kai Se me gira bastante Ya lo pusimos Candado Este no le ponemos Lo que vamos a hacer Reverse Muy muy seguramente Vamos a llegar A primer lugar En la tienda Eso es obvio Entonces Espero que Esos premios De primer lugar En la tienda Los vayan a dar Antes de que quiten El 3 más 1 Porque recuerden Este 3 más 1 No es como los de aniversario O celebración de descargas No dura tantos días Solo va a estar Hasta el sábado Creo yo Entonces Ojo con eso Si llegan a dar Las 50 stones Unas 50 Unas 30 stones De la celebración De la celebración En el primer lugar En la tienda Pues por ahí Casi estaríamos llegando Bueno casi Nos estarían dando Las stones necesarias Para hacer los 3 pasos Y el gratis De este Dokkan Festival Entonces la verdad No está nada mal Yo sí recomendaría Hacer estos 3 3 y 1 La primera rotación Porque son 110 stones Y por 110 stones 40 personajes La verdad Está muy bien No Te puede tocar Alguna carta exclusiva Te puede tocar el LR Entonces de verdad Aprovechen esto Ya si se acabaron Las 3 Si se acabaron La primera rotación O sea Si ya nada más Les quedan Los de 50 A lo mejor Les convendría Por ahí guardar Porque es muy posible Que por ahí venga Un Broly LR nuevo En la segunda parte De la celebración Este LR La verdad No está tan roto Entonces A lo mejor Por ahí podría convenirles Guardar para el cuarto aniversario Para las demás cosas Entonces yo no les No les recomendaría Que se fuera Tan tan a fondo En esa celebración Como les digo Nada más La primera rotación Si a lo mejor Tiene muchas stones Háganse la segunda Pero déjenlo hasta ahí Pero Pues bueno Vamos a ver Qué es lo que van a seguir poniendo Entonces Vamos a dejar el video Hasta aquí chicos Espero que les haya gustado Ya dejé A este Wuhan Si les ha gustado el video Déjenle un buen like Comentenme aquí Qué les ha salido Ustedes en sus summons Si han tenido Mucha más suerte que yo De igual forma También ya saben Aquiles que no estén suscritos Suscríbanse Activen notificaciones Para que estén al pendiente De cuando suba contenido Y nada Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.